El licenciado Víctor Grimaldi, embajador dominicano ante el Vaticano, está con nosotros. Buenos días, Víctor, bienvenido, señor embajador. Buenos días, Cristian, Luisín, Oscar. Bien, embajador, un placer. Bienvenido a todas las personas que ven este programa, gracias por la invitación. Vajador, sería interesante la reconstrucción de los hechos de aquel día en que usted presentó cartas credenciales. La tradición dice que es una ceremonia sencilla, cerrada. De repente nos encontramos con un discurso del jefe del Estado Vaticano a quien usted presentó las cartas credenciales. Que aunque elogió al país, hizo una serie de sugerencias o recomendaciones que se recibieron como fuertes cuestionamientos del Papa Juan Pablo II, del jefe del Estado Vaticano. Benedicto XVI. De Juan Pablo. Juan Pablo, Juan Pablo. Y para el cáncer. Benedicto XVI. Y produjo una gran controversia si fue una intromisión a asuntos internos, si en realidad dijo lo que dijo, si fue fuera de contexto. ¿Le sería buena la reconstrucción de la ceremonia y por qué el discurso, si no es del lugar? ¿Y cómo se reseñó? ¿Qué pasó ahí ese día? ¿Y quién lo divulgó? ¿Quién lo mandó? Pasó lo normal que ocurre en todo tipo de ceremonia de ese tipo. Lo normal, fue todo normal. No hubo nada extraño. Aquí lo que pasa es que la noticia original de ese acto salió fragmentada porque el Vaticano tiene una organización muy eficiente en materia de medios de comunicación. Todo lo que ocurre ahí, inmediatamente se publica. Todo lo que es una actividad pública como esa, era una actividad pública. Ellos tienen una página en internet, lo publican todo. Inmediatamente, la página de la Santa Sede publicó el discurso y lo distribuyó hasta el punto de que cuando yo llego a la oficina de la Embajada Dominicana, ya tenía el informe de que había salido una noticia sobre el discurso del Papa Benedicto XVI. Y yo todavía no lo conocía, el discurso del Papa. Porque existe el criterio errado que creen que todo discurso se lee o se pronuncia verbalmente. Si ustedes buscan en el diccionario el significado de la palabra discurso, el discurso es una exposición que puede ser escrita. Entonces el Papa Benedicto XVI lo que hizo fue entregarme un sobre a mí con una exposición escrita. Es respuesta, es una respuesta protocolar a un discurso que yo tuve que preparar con anticipación, que es uno de los requisitos para la presentación de credenciales a un jefe de Estado. Eso lo usan todos los Estados. Antes, el Papa leía su discurso y el embajador también, pero para abreviar el tiempo, eso se hace de esa manera. Ahora, si los dominicanos, ¿qué opinamos? Si los funcionarios, si los políticos, si todo el mundo se preocupara por informarse y documentarse debidamente, nunca debió haber habido malinterpretaciones. Porque si uno leía ese discurso desde el principio, y estaba publicado en la página web del Vaticano, nadie que quien lo divulgó, quien lo filtró, eso no es problema de filtración, es que el Vaticano es transparente en eso. No hubiese habido ningún tipo de controversia. Ahora, desde el punto de vista periodístico, la agencia EFE, que fue la que tomó dos líneas en Roma y las envió a todo el mundo, hizo lo que hace siempre el periodismo, destacar lo que considera el periodista que es importante. Y eso fue lo que provocó los titulares. Pero originalmente nadie leyó el discurso. Cuando el discurso se publica aquí, que lo publican el lunes 6 de abril, en una página, en los periódicos, las cosas comenzaron a aclararse. Pero pudieron haberse aclarado del mismo viernes, 3 de abril, simplemente leyendo la página web. Ahora que hablamos, era tanto de modernidad y de información electrónica instantánea. La gente que opinó, no se molestó. Yo digo, todo el mundo. Él entregó ese día un sobre con el discurso escrito. Mire, yo tengo la fotografía para que ustedes vean cómo fue el proceso y los amables televidentes la vean. Es bueno que lo veamos así. Mire, para presentar las credenciales, un embajador, para presentar las credenciales a un papa, en este caso al Santo Padre Benedicto XVI, uno tiene que ir primero, ese es uno de los requisitos formales, vestido de esa manera, con un traje de frac. De frac. De frac. Mi esposa, que me acompañó, y mis hijas, tuvieron que ir con un vestido de negro y con mantillas. Esa es la regla, comenzando por ahí. Y uno es recibido de esa manera. Eso es lo primero. Llego a explicar las cosas desde los detalles y las formalidades hasta el fondo y el contenido, para que entendamos bien lo que sucedió. Esto fue el viernes 3 de abril, a las 11 de la mañana, que comenzó la ceremonia, aunque yo llegué antes, 15 minutos antes, me fueron a buscar a la residencia de la Embajada Dominicana en Roma. Entonces, ahí comenzó el proceso. ¿Ellos van a buscarlo a usted? Van a buscarlo a nosotros. Nos van a buscar lo que se llaman los gentiles hombres del Vaticano. ¿Quiénes son estas figuras que ustedes ven aquí? El que me fue a buscar fue el que está aquí atrás. Este ya fue el que encabezó la caminata, digamos. ¿Hablan varios idiomas esas personas? ¿Perdón? ¿Hablan varios idiomas? Claro, varios idiomas. Pues, ¿quiénes son los gentiles hombres? Los gentiles hombres son voluntarios que tiene el Vaticano. Son personas de la iglesia, pero que residen en Roma por mucho tiempo, porque sus familiares por siglos han residido en Roma. Y la mayoría de ellos, casi todos, son herederos de la nobleza, de 5, 6, 7 siglos. O sea, son gente muy bien educada que hace eso voluntariamente. ¿Le llevan dónde? Bueno, llegamos, ¿verdad? Mira, el Observatorio Romano describe aquí muy bien, en una publicación, cómo fue todo. Esta es la edición en español del día 10 de abril, pero ya el día 3 de abril en italiano habían publicado todo. Mira, dice aquí, El viernes 3 de abril por la mañana, el Papa Benedicto XVI recibió en solemne audiencia al señor Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, como nuevo embajador extraordinario y potenciario de la República Dominicana ante la Santa Seda, que acudió al Vaticano para presentarle las cartas credenciales. Un agregado de la Antecámara Pontificia y un gentil hombre, ¿verdad? Ahí tenemos el gentil hombre. De su santidad, fueron a sus residencias romanas del representante de la República Dominicana y desde allí lo acompañaron a la ciudad del Vaticano, a donde llegaron a las 10.45 de la mañana. Ese titular lo pusieron ellos, tanto en la edición en español... Mucho contra la pobreza, el narcotráfico y la corrupción para asegurar... Que es una de las cosas que dice el Papa. Eso lo pusieron en la edición en italiano y en español. Quizás de ahí fue que el jefe sacó eso. Eso fueron ellos que pusieron eso. Están italianos igual. Entonces, en el patio de San Damaso, una escuadra de la Guardia Suiza Pontificia les rindió honores, ¿verdad? Eso fue... Miren la Guardia Suiza, pero ya me habían rendido los honores, ¿verdad? Como embajador estadounidense, representante del Presidente de la República, doctor Donel Fernández Reina, del gobierno dominicano y del pueblo dominicano. El discurso suyo se ha conocido. No, pero yo quiero primero explicarle todo esto y después vamos con las preguntas. El embajador subió luego al segundo piso del Palacio Apostólico y los agregados de la antecámara papal lo acompañaron hasta la Sala Clementina, donde fue recibido por el prefecto de la Casa Pontificia, Monseñor James Michael Harvey, arzobispo titular de Memphis, que lo llevó hasta la biblioteca privada del Santo Padre y se lo presentó. Miren cómo fue. Se produjo el set de files, ¿verdad? Ese es el personal de la Embajada Dominicana. No, no salieron. Tienen que poner otra... La segunda foto no salió. Ya no. La segunda es esta, ¿verdad? Aquí yo a mi familia detrás de mí, ¿verdad? Este es James Michael Harvey, que por cierto, hace 25 años vivió en el país porque fue secretario de la Anunciatura Apostólica en Santo Domingo y conoce la República Dominicana y habla muy bien el español. Esta es mi familia, ¿verdad? Mi esposa, mis hijas. Este es el personal de la Embajada. Esa es la solemnidad de este acto antes de ir a saludar al Papa, de presentarle las cartas credenciales, ¿verdad? Esto fue cuando él me recibió primero, cuando me recibió Harvey, ¿verdad? Y entonces después uno llega ante el Papa del Santo Padre Benedicto XVI. Y este es el primer saludo. El cajón de yate. El cajón de yate. Claro, es lo que uno tiene que hacer frente al Papa. Entonces, estas fotos nos las tomaron inmediatamente, ¿verdad? Llegamos a su biblioteca. Inmediatamente los fotógrafos del Vaticano le toman esas fotos. Fotos todas, fotos todas, por cierto, que están todas en la página web del Vaticano. Ese es que era más alto, ¿verdad, señor? Desde el primer momento. Sorprendido. Siguen los saludos. Fíjense como yo tengo en mis manos ese sobre que tiene las cartas credenciales y una copia de mi discurso. Discurso que ya él tenía una semana antes, pero yo debo llevarle una copia porque el discurso se entrega una semana antes a protocolo para que el Papa lo vea. Entonces... Pero usted no entregaron el suyo una semana antes, el de él. No. Él lo entrega el mismo día. Eso es lo que se utiliza. Entonces, aquí estamos, ¿verdad? De nuevo, fíjense que yo tengo las cartas credenciales. Y viene el momento, entonces, de la entrega de las cartas credenciales. Ahí le entrego yo al Papa Benedicto XVI las cartas que me acreditan como embajador. La cual el presidente Leónel Fernández me presenta como el nuevo embajador. Con un mensaje. Con un mensaje del presidente en el texto de las cartas credenciales. Entonces, después que yo entregué aquel sobre, fíjense que ese sobre tiene como un sello una florecita que es el que yo entrego. El Santo Padre entonces me entrega este que es diferente. Ahí está el discurso del Santo Padre. ¿Qué ocurrió después de eso? Que nos sentamos a conversar durante 25 minutos en audiencia privada el Santo Padre y yo. Ahí no estaba su familia. El Santo Padre no pronunció discurso, no leyó discurso, yo no leí discurso. Entonces, tú ves a la gente diciendo, no a la gente, yo leí un amigo que escribió en uno de los periódicos de la mañana que Grimaldi tuvo que soportar la filípica del Santo Padre del Papa Benedicto XVI y que se le veía la cara triste. Oye, pero esa cara que no es de tristeza nada, es uno de los gestos que uno tiene en un momento determinado, fue antes de que yo recibiera el discurso del Papa, que el Papa nunca leyó. Entonces, ¿cómo podía estar triste por algo que yo no conocía? O sea, la gente especula muchísimo sobre ese tipo de cosas. Entonces, finalmente, después de la audiencia privada, ingresa a mi familia a saludar al Papa. Ahí está mi esposa Rita, ahí están mis hijas, Teresina, Rita Victoria y Estefanía. Intercambiamos regalos, ¿verdad? Yo les di mis libros, él me dio varios objetos, varias tarjetas, me regaló un rosario que yo se lo regalé a mi mamá. En fin, y al otro día, entonces, al otro día, visitamos al secretario de Estado, Tarcicio Bertone, que es el que dirige el gobierno del Vaticano, ¿verdad? Y el Papa es la autoridad principal, ¿verdad? La autoridad, pero el que administra día a día es el Tarcicio Bertone. Le entregamos también, al igual que al Papa, libros de mi autoría. Él me regaló un libro que se llama La ciudad del Vaticano. Después, todo lo demás han sido muchas especulaciones, la comunicación de Fernández. ¿Había algún mensaje, alguna solicitud al Papa, como también se especuló? Este es el discurso del Papa, que salió en el listín. Si nosotros lo vimos, yo supongo que habrá salido en otros periódicos, pero en el listín, ahora lo conseguimos. ¿El hoy también? Bueno, en el listín y en el hoy, entonces. Ahí está el discurso completo. Si ustedes leen ese discurso, ustedes ven que lo que dice en definitiva el Papa es que el gobierno del presidente Leónel Fernández, al cual le hace muchísimos elogios, puede seguir contando con el respaldo de la Santa Sede en la lucha contra la pobreza, el narcotráfico y la corrupción para asegurarle una vida digna al pueblo. El Salvador, dice que no obstante, eso es elogio, no obstante, falta mucho camino por recorrer en el combate al narcotráfico, a la corrupción y tal. Eso lo sabemos todos. Perdón, perdón, sí, lo sabemos todos, pero una cosa es que yo lo diga y lo sé, pero otra cosa es que lo plantea el Papa. Y por eso un periodista toma la nota y, bueno, falta mucho camino por recorrer, bueno, pues el Papa plantea que se intensifique o la República Dominicana luche o lo plantea como fuere, pero en realidad hay una exhortación crítica. La Iglesia en la República Dominicana a través de los obispos de la Conferencia del Episcopado Dominicano en el mes de febrero dio a conocer una carta pastoral que es una de las más completas y las más duras que se daba a conocer la Iglesia. El papel de la Iglesia es ese. Es su papel. y mantener una posición equidistante de todos los políticos de la oposición del gobierno y hacer señalamientos. El Papa lo que ha hecho es, como dijo el Cardenal Monseñor Nicolás López Rodríguez, en cierta medida decir cosas que han dicho los obispos. Eso es todo en esa carta. Lo que pasa es que ha habido en la lucha política interna eso se ha tratado de utilizar para fines políticos partidarios infelizmente realmente. Esa posición del Papa Benedicto XVI no es una posición política partidaria. Lo ha hecho con otros países en presentación de cartas credenciales. Discursos parecidos a esto. Bueno, la Santa Sede tiene su página oficial en internet y si ustedes la leen se van a dar cuenta que el Papa siempre así es que habla y así es que escribe porque a veces hay muchos discursos de la mayoría de los discursos son leídos. Él los lee. Es una persona que vive produciendo material intelectual permanentemente a diferencia de este que es un discurso que no lo lee. Es decir que eso no es nada nuevo en su conducta. Es un hombre de profundas convicciones de un pensamiento muy riguroso y naturalmente otra cosa no se puede de una persona que piense correctamente como la que piensa bien. Yo le pregunto usted está presentando cartas credenciales ante un jefe de Estado que a su vez es líder espiritual de la Iglesia Católica. Ese era el escenario recibiendo las cartas credenciales de hacer algunas recomendaciones a un país amigo y me ubico en el contexto de que fueran las cartas credenciales ante Obama o ante Chávez o ante otro jefe de Estado. Cartas credenciales ante un jefe de Estado que hace determinadas exhortaciones sobre las particularidades de un país del país del que recibe las cartas credenciales. Eso algunos han hablado de intervención en asuntos internos. ¿Usted qué cree de eso? Es que el lenguaje del Papa y lo que dice el Papa es un lenguaje fundamentalmente espiritual y orientador. Pero me refiero al jefe de Estado Vaticano. Se puede entender de esa manera como lo han interpretado por ejemplo los dirigentes del PRD si se le quiere sacar a eso algún tipo de ventaja política partidaria pero el Papa no es eso lo que busca cuando dice ese tipo de cosas. Y cuando uno lee el discurso completo que salió en los periódicos se da cuenta realmente que hubo una distorsión de el discurso simplemente basándose en un titular periodístico que hizo el periodista que lo hizo de la agencia EFE lo que tenía que hacer porque el periodismo lo que busca es la noticia y el hecho curioso pero una cosa es el periodismo del momento el periodismo electrónico o impreso y otra cosa es la lectura sopesada y comedida de un documento como ese escrito del Papa que le llamamos discurso que en su conjunto un 95% lo que es favorable al presidente Leónel Fernández comenzando por la manera como se refiere a él desde el principio y como termina diciéndole que la Santa Sede va a seguir colaborando y ayudando vamos a leerlo si ustedes quieren textualmente nosotros lo examinamos ese día hacíamos algunas precisiones en el sentido de que la redacción no reflejaba exactamente el espíritu de lo que planteó el Papa en la integración de un clima de verdadera concordia y de búsqueda de respuestas y soluciones eficaces y estables para problemas más acuciantes las autoridades dominicanas encontrarán siempre ¿cuáles son las autoridades dominicanas? ¿cuáles son? el gobierno el gobierno que preside el presidente Leónel Fernández a quien él se refiere en el primer párrafo así bueno dice en la integración de un clima de verdadera concordia y de búsqueda de respuestas y soluciones eficaces y estables para los problemas más acuciantes las autoridades dominicanas encontrarán siempre la mano tendida de la iglesia para la construcción de una civilización más libre pacífica justa y fraterna ahora yo les voy a decir una cosa al margen del discurso del Papa y de todo eso léanse los discursos del presidente Leónel Fernández frente a la Asamblea Nacional si hay una persona como persona como político como presidente como jefe de Estado que en sus planteamientos siempre ha planteado que hay que seguir luchando contra el narcotráfico contra la corrupción es él y que ha planteado cosas tan duras como esas y el paralelismo entre el Estado Vaticano y otros Estados no cabe tampoco porque es un Estado diferente o sea la información que tiene el Papa es la que sale en la conferencia del Episcopado Dominicano que fue más dura y no hay ninguna injerencia ni ninguna interferencia pero es que cuando uno lee el discurso se da cuenta que no hay injerencia el documento suyo se especuló que tenía algunas peticiones del presidente Fernández de intervenir de de sugerir cosas ese que no lo hemos visto ¿qué dice? lo vamos a ver ahora mismo mira este es el periódico de los observadores romanos que sale en la página web del Vaticano en cinco idiomas diariamente en alemán en francés en portugués en inglés y en italiano y esta es la edición impresa en italiano diario del sábado 4 de abril al otro día de la toma de posesión en la primera página dice del Papa al nuevo embajador de la República Dominicana ¿verdad? en italiano en primera entonces dice pasa a la página 2 cuando uno va a la página 2 entonces ahí está el discurso del Papa en español el discurso del Papa en italiano y el del embajador dominicano fidelidad a la doctrina cristiana le ponen el título ellos fue que lo pusieron ellos consideraron que el discurso mío se podía titular fidelidad a la doctrina cristiana bueno están italianos pero una semana después entonces publicaron la edición en español del periódico que es semanal que es como un resumen de las cosas que han salido entonces en primera página aparece la cruz de la jornada mundial la juventud peregrina a Madrid que habla de de la reunión de los jóvenes que promueve la iglesia cada cierto tiempo y entonces aquí una alusión a mi discurso a mi presentación de credenciales y en la página 3 completa entonces aparece en español completo el discurso del papo el discurso que le entregó escrito entonces palabra del señor Víctor Manuel Grimaldi siempre ahí están ¿quieren que se lo lea? ¿qué dice? no, no yo le pregunto vamos a leerlo extraordinario y plenipotencial ante la santa seda en representación del gobierno del presidente Leónel Fernández de la República Dominicana República Dominicana es un nombre que se origina en Santo Domingo de Guzmán el santo patrono de nuestra ciudad principal y es ese nombre también el fruto de las luchas de un pueblo que ha logrado sobrevivir como estado independiente guiado por las enseñanzas cristianas fue en el territorio donde poco a poco se iría formando la nación dominicana el lugar donde se sembraron las primeras semillas de la iglesia católica en el continente americano después de 500 años los frutos de esa cosecha son pueblos organizados políticamente en más de 20 estados latinoamericanos que profesan y respetan la fe en nuestro señor Jesucristo en el caso dominicano hablamos de un pueblo que guiado por el católico Juan Pablo Duarte nuestro padre de la patria ha mantenido desde la proclamación de su independencia como estado de 1844 en su escudo nacional el lema sacrosanto de Dios patria y libertad sostenido por una imagen del libro de las sagradas escrituras pocos países en el mundo quizá el único que da esa demostración de catolicismo en el nuestro en la bandera ese apego nuestro a la doctrina cristiana está muy relacionado con el sacrificio que durante todos estos tiempos de nuestra formación como comunidad política independiente han realizado sacerdotes y religiosas católicas que han brindado lo mejor de sus vidas para educar humana y espiritualmente al pueblo dominicano santo padre benedicto 16 cuando el joven seminarista joseph rasinger recibe el papa concluía sus estudios en el seminario y recibía el orden sacerdotal en la república dominicana las monjas del instituto secular altagraciano iniciaban en mi país un apostolado del cual quien habla su santidad gracias a Dios recibió las primeras enseñanzas católicas las altagracianas y otras congregaciones católicas han seguido trillando el camino que prepararon en el pasado el padre de las casas Frank Antoine de Montesinos nuestro primer obispo residente Alejandro Geraldini el primer arzobispo dominicano Pedro Valera Jiménez Monseñor Adolfo Alejandro Noel el padre Francisco Fantino el arzobispo Ricardo Pitini nuestro primer cardenal Octavio Antonio Veras y el obispo Juan Félix Pepén para mencionar algunos de entre muchos sacerdotes quienes dieron testimonios de vida enseñándonos a practicar las sagradas virtudes de la fe la esperanza y la caridad ejemplos que orientan hoy a nuestros actuales obispos con nuestro cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez a la cabeza por el sentido espiritual y católico que les sustenta el pueblo dominicano se prepara con su iglesia a celebrar el 8 de agosto de 2011 la conmemoración de los 500 años de la creación en Santo Domingo de dos de las tres primeras dióceses en América la otra fue en Puerto Rico por disposición del Papa Julio II Los dominicanos tendríamos un gran gozo espiritual si contáramos con su presencia Santo Padre Benedicto XVI en las festividades que han de organizar con este motivo la iglesia y el gobierno dominicano Santo Domingo recibió por tercera vez una visita pastoral de Juan Pablo II en 1992 y entonces fue sede de la Cuarta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano preludio de las importantes directrices pastorales que adoptó la iglesia en esta época nueva con su santidad presente en aparecida en mayo de 2007 Santo Padre Benedicto XVI permítanos despedirnos de este acto de presentación de cartas credenciales agradecido a las enseñanzas de su santidad como sacerdote como obispo como pastor de la iglesia universal y como el teólogo y el magnífico maestro intelectual que en todos sus libros refleja la guía de la iglesia para el hombre la mujer los jóvenes los niños y los ancianos para todos los seres humanos que tanto necesitan una luz sabia y orientadora como la suya en estos tiempos modernos llenos de desafíos a nombre del gobierno y del pueblo de la república dominicana saludamos respetuosamente a su santidad Benedicto XVI y le pedimos su bendición y el tratamiento que da el papa Benedicto XVI al pueblo dominicano al jefe de estado dominicano Leonel Fernández y a su embajador es de mucho respeto y consideración como ustedes lo pueden leer también que ya se conoce porque después se publicó en íntegro muchísimas gracias embajador yo creo que está suficientemente claro eso nosotros habíamos leído el comunicado ya se entendió que fue lo que sucedió bueno se hizo una bulla de algo que no tenía que merecer bulla pero esa es nuestro país que tenemos que quererlo así y respetar las opiniones de todo el mundo porque vivimos en una sociedad democrática algún comentario a la invitación a venir en el 2011 perdón le hizo algún comentario a la invitación de venir en el 2011 nosotros después de la entrega de las credenciales que me entregamos nos pasamos 25 minutos conversando generalmente son conversaciones de 10 o 15 minutos lo que se habló ahí son informes que yo tengo para la máxima autoridad para dárselo oportunamente muchísimas gracias Víctor Grimald y embajador ante la Santa Sede del Vaticano todo está claro Geomar García tiene informaciones vamos a conocer cómo evoluciona con la misma Gracias.